Ahora que estamos hablando del Zulia y las inundaciones, ¿está rondando de nuevo el protectorado? Eso es interesante, porque Maduro, entre las garantías que dio para que la oposición participara en las elecciones de alcaldes y gobernadores, es que no iban a haber más protectoras en los estados. Por supuesto que eso es un negocio que le conviene al gobierno y no le molesta a la oposición. La oposición que está rindiendo al gobierno donde tienen un protector. Porque es la excusa ideal para decir no pudimos hacer esto porque el protector no dejó. O porque el protector inhabilitó, o porque el protector usurpó, o porque el protector hace. Y en eso los dos se pueden dar la mano y son felices. Sí, porque él dice que es un candidato opositor, que él lo recibió, que lo recibió la vicepresidenta Jorge Rodríguez, pero que no está haciendo nada por su gente. No, exactamente. La misma política, la misma política de cuando Chávez introdujo ese esquema de protector. Y es la misma política que toda la, cualquier persona con sentido común le decía, es que te van a imponer un protector, ¿no? Porque te sientes contento de que tuviste cuál triunfo de qué es lo que estás legitimando al gobierno porque te van a poner tarde o temprano un protector. O te quito facultades de gobierno, como fue el mismo inicio del proceso de la llegada de Rosales a la gobernación. Bueno, aquí tuvimos un caso que, para que se vea que este asunto no es nuevo, cuando Antonio Leyesma ganó las elecciones, cuando existía todavía la alcaldía mayor, fíjate que cómo la revolución va distorsionando cada una de estas cosas, la alcaldía mayor era una alcaldía que venía a gobernar lo que eran los municipios de la Gran Caracas. Y eso lo inventó este gobierno en el proceso constituyente del 99. Y hace unos 3, 4, 5 años le eliminaron, no hay problema, se acabó. Ya no hiciste ese cargo, ya no hiciste esa estructura. Bueno, el asunto es que previo a su eliminación, cuando Antonio Leyesma ostentaba ese cargo, igual le fueron quitando y quitando atribuciones. De repente, simplemente no tenía más nada que hacer que pagarle sueldo a los empleados de la alcaldía, porque no podía hacer absolutamente más nada. Entonces, a pesar de esa realidad, de ese hecho histórico, de quedar demostrado de cómo es que gobierna el chavismo y ejecuta ese tipo de acciones, igualito le han ido mintiendo al país una y otra vez para que vaya a matar el electoral una y otra vez. Y fomenten estos asuntos tan absurdos y tan ridículos. Dándole de nuevo legitimidad a la estructura del gobierno y dándole la oportunidad a otros a que sigan robando, porque no hacen otra cosa. En realidad, como hemos dicho, como decíamos cuando el inicio del interinato, lo que está quedando en la estructura política venezolana de ese país, que se murió institucionalmente, es algo realmente podrido. Es una cosa tan increíblemente podrida que uno podía explicar de una vez que no le den los activos, que era algo que uno siempre decía cuando este asunto, los activos tienen que pasar a un ente aparte, a una estructura ad hoc, hay que buscar un esquema que lo maneje por fuera de la oposición, porque esta gente tiene un hambre increíble de robar, y van a robar. Y eso es lo que ha sucedido. Y por supuesto, lo que llegan a las gobernaciones en nombre de la oposición, eso es lo que están haciendo y seguirán haciendo. Que empiece otra cosa, no están entendiendo la realidad, no están entendiendo el problema político en el que nos encontramos, no están entendiendo esa muerte institucional. Hoy, precisamente, esta semana, es otro año, el tercer año del 30 de abril. El 30 de abril del 2019 fue el día de aquella inmensa cochinada donde Leopoldo López y Guaidó llevaron al país a la idea de que estaban buscando, de verdad, una salida a esto, ¿no? Y entonces se pararon en el distribuidor de Altamira, con unos soldados, y le dijeron al país que estaban tomando la base aérea militar de la carro. Ese día, no solo esa mentira salvaje, esa cochinada, esa ridícula, esa impresionante, ese día también costó vidas de venezolanos que creían que por alguna causa esos representantes de verdad quieren aportar algo para la solución del problema de Venezuela. Y salieron y, por supuesto, les pusieron sus vidas frente a una tiranía criminal, pues la tiranía lo agustició. ¿Qué es lo que hace? Entonces, esta rata, y ahí volvemos a amarrarlo todo precisamente con ese esquema de muerte institucional que ha mantenido al país sumergido en este fango asqueroso, estos hablaban de que iban a lograr este gran cambio y iban a extraer a Maduro gracias a personajes como Michael Moreno. Porque ellos contaban con Michael Moreno y que eso de alguna forma le iba a dar algún tipo de viso de institucionalidad a el gobierno interino de Guaidó y su Congo. Entonces, para más, lograron venderle eso al mundo. Y oíamos comentarios de Elliot Abrams y de John Bulton al respecto de que sí y no, había acuerdos previos con Michael Moreno. Como si eso tuviese algún tipo de valor. Como no solo la figura de Michael Moreno, como si algo que emanara de ese tribunal supremo tuviese algún tipo de valor para la realidad del país. Como si la junta de la estructura que hizo posible el establecimiento de Maduro con personajes como el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López o Michael Moreno fuese lo que necesita el país para el mañana. Entonces, en base a eso, han ido sumiendo al mundo esa gran mentira, no solo la estupidez ridícula del interinato, sino darle aún legitimidad e institucionalidad a toda la estructura que ha hecho posible que Venezuela esté destruida. No, el extrae de la Operación Libertad. Exactamente. Ese 30 de abril viene a recordar eso. Yo explicaba esos mismos días después del hecho que si la gente entendiera el nivel de la cochinada, de lo que estaba planteado el 30 de abril, que era un imposible, un absurdo ridículo. Cualquiera que entendiese la realidad militar, la realidad política del país, ni por la cabeza. Bueno, más allá de que alguien lo haya creído, lo haya edificado, solo el planteamiento es para sentir profundo desprecio por todos los involucrados, por todos y cada uno. Son personas que lo único que han hecho es daño a Venezuela y seguirán haciéndole daño a Venezuela. Ahí fue cuando hicieron todo la liberación de Leopoldo López. ¿Fue en ese momento? La liberación de Leopoldo López, la subida a los altars del torturador Cristófer Figuera, director del SEBIN. Mira, es que no hay cochinada que no se haya hecho en este país. Es nombre de todos los gobiernos de oposición. Claro. Y también fue la época en que Luisa Ortega Díaz había sido presionada para acusar a López. A Leopoldo, de todo. Y ella pedía, sí, yo fui presionada. Fue todo más o menos por la misma época. Y todo salía y toda la oposición salió antes de que Luisa Ortega se fuese a refugiar en Colombia. La aplaudían en panaderías y en universidades y hacían que la oposición creyera que semejante criminal de verdad hacía algún tipo de aporte para Venezuela. Y aún, y aún, aún, después el guiado en febrero va y la abraza ahí en Colombia. ¡Ay, qué linda eres tú, qué buena! De la mano del que representaba al interinato allá en Colombia, que después tuvo que despedirse del interinato por el hecho de corrupción vinculado a eso que estábamos hablando de los activos de Venezuela. Bueno, por eso son pequeños detalles. Es un asunto que es fundamental, que vamos a volverlo a poner, dado que estamos hablando de esa operación de libertad y toda esa mentira y toda esta cochinada que no sé qué ha sido el interinato. Yo he dicho más de una oportunidad que todo el que empezó con aquel cuento de mi presidente Guaidó, mi presidente Guaidó necesita un examen psiquiátrico, ¿no? Pero haberse prestado a ser parte de ese gobierno interinato, de ese chiste, ya desacredita a cualquier tipo de persona, ya lo desacredita. No importa lo que hayas hecho en tu vida antes, tu capacidad de ejercicio, y esto es específico, lamentablemente, con el doctor Humberto Calderón Merti. ¡Qué ridículo! ¡Es tan impresionante! No la salida, el haber aceptado, el haber aceptado. Cualquiera que aceptó un cargo dentro de este gobierno. Cualquiera. El colmo del ridículo. Porque cualquiera del que lo ha aceptado en el cargo del chavismo es un criminal. Pero el que lo hizo con el comedor, es el colmo del ridículo. Pero también se había hablado de que Maduro se iba a ir a Cuba, pero que después el gobierno ruso lo persuadió para que se quedara en Venezuela. ¿Hay algo de cierto en eso? Fantasías animadas de ayer y hoy. Mira, la estructura de gobierno. Vamos a suponer, vamos a suponer que por algún momento, vamos a tomar ese libreto, vamos a tomar ese libreto, que por algún momento Maduro se sintió débil y se quiso ir. Vamos a suponer eso. Y Rusia, porque la garantía de su situación en el país es la permanencia del chavismo, dijo, no, tú te quedas y nosotros nos vamos a responsabilizar de esto y vamos a llamar a Leopoldo por teléfono y todo se va a quedar así, tranquilo, tú eres feliz. Vamos a suponer semejante estupidez, por un segundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando como soberanía? ¿De qué estamos hablando como país? ¿Cómo fue que la gente, porque todo esto es 2019, ¿cómo la gente fue de nuevo a un proceso electoral y alcaldía de gobernación? ¿Cómo es que el mundo sigue validando una cosa como el guiado? ¿Sabes? Yo la semana pasada intenté gozarlo de una manera que fuese entendible. Dentro del proceso de la muerte institucional que organizó el chavismo, que no es nueva, es un proceso que en el 2000, en el 2000, que ha pasado tantos años, en 1999, con la llegada del proceso constituyente, se aburrió el Estado de Derecho, se acabó el país, se acabó, la lógica institucional terminó de ir muriendo, todo eso va acabando, acabando, y ya no hay nada. Entonces, el hegemón está allí, Chávez murió como un hegemón que tenía todo el control del país. Maduro tiene todo el control del país facilitado por la estructura de oposición. La estructura de oposición, como explicábamos desde el inicio del interinato, venía a reinstitucionalizar la tiranía y a buscar la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo. Eso todo estaba hecho, y estaba hecho desde el principio. Eso tiene que entenderse, porque cada una de las cosas, la llegada del guiado, y todo esto está basado en el librito ridículo, y en las interpretaciones que haga ese Tribunal Supremo, este Tribunal Supremo, sobre el librito ridículo. Entonces, cuando mantienen al país sumido en esta mentira de institucionalidad absolutamente inexistente, por supuesto, lo que tenemos es un país que está muerto institucionalmente, que simplemente es, esa fachada, ese maquillaje institucional, es el soporte, el modus vivendi de los criminales y sus aguantadores. Y eso es lo que hay en el país. No hay cosa, no existe ni existirá dentro del marco del chavismo, con el chavismo como gobierno, algún tipo de viabilidad real de institucionalidad. No existe ni existirá dentro del esquema de un futuro ejercicio directo del gobierno por parte de esa estructura de oposición. Es un mínimo de estabilidad como nación. Entonces, el país tiene que terminar de entender que todo eso es una sola amalgama de porquería que han mentido como les ha dado la gana. Hoy, el chavismo está totalmente, el hegemón sobre todo, está totalmente tranquilo en el ejercicio de poder. Y no es algo que no lo tenía en el 2019, por supuesto que lo tenía. Todo eso era una fantasía, lo que le estaban diciendo a la gente, con la mentira de guiado y cada una de estas cosas. Rusia, China, China, cada uno, Irak, cada uno de los exponentes que están vinculados de manera directa en este colocar a Venezuela como cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente, están absolutamente conscientes del control que ejerce el chavismo sobre la oposición. Lo han facilitado, lo han... Mira, es algo tan asqueroso, tan cochino y evidente que por eso uno siente profundo desprecio por cualquier otro que le brinda algún tipo de espacio de legitimidad de esa estructura de oposición. ¿Por qué? Porque esa estructura simplemente lo que hace es darle, es darle fachada democrática a la estructura criminal de gobierno. Lo que nosotros estamos viviendo y cada una de las fantasías que le han metido a la gente en la cabeza son cosas que son increíblemente evidentes, saltan a los ojos, ensucian la mirada de cualquiera que quiera detallar un solo segundo octavo a una de las cosas que hemos vivido. Y es algo que tiende a doler en lo profundo cuando tú ves a compatriotas venezolanos que se han querido mentir y mentir porque allá las ratas que les venden esa oferta podrida. Pero cuando es la sociedad la que se niega a despertar, que necesita vivir sumida en la mentira para no afrontar la realidad, esa sociedad que ha querido sumirse así en esa mentira de la manera más asquerosa y negarse a despertar, es la que ha hecho posible cada una de estas realidades. Lo cierto es que el hegemón está allí, la estructura falsa de oposición está allí y se sienten ellos que siguen manteniendo el control de Venezuela y es que lo mantienen y lo tienen porque ya ni siquiera importa la voluntad de la sociedad, la tiranía está entronizada. La voluntad de la sociedad dentro de los cánones que tengan que ver desde la expresión electoral hasta el mismo hecho de la opinión pública no cuenta para absolutamente nada la decisión propia del hegemón. ¿Por qué? Porque el país se murió institucionalmente, entonces no existe ningún tipo de expresión dentro del marco de las lógicas democráticas que afecten de manera alguna al hegemón o a sus socios. No, no. Gracias. No, no. No, no. No, no.